Cómo colonizar la Luna y Marte. El programa Artemis de la NASA, marcará un hito significativo en la historia de los vuelos espaciales de Estados Unidos. Cuando despegue a finales de 2024, no solo será la primera vez que los astronautas estadounidenses han viajado más lejos de Leo, desde la década de 1970, y no solo será la oportunidad para que un astronauta pise la Luna. La misión Artemis, realizará el trabajo de base crucial necesario para que la humanidad explore más, y potencialmente colonice a nuestro vecino celestial más cercano, así como eventualmente sirva como punto de partida en nuestra búsqueda para llegar a Marte. Sin embargo, dado lo inhóspito que es el espacio para la fisiología, y la psicología humana, la NASA y sus socios se enfrentarán a un desafío significativo para mantener vivos, y bien a sus colonos lunares. En la era de la misión Apolo, la noción de construir incluso una presencia semipermanente en la superficie de la Luna era ridícula, en gran parte porque las numerosas muestras de regolitos lunares recogidas, y devueltas a la Tierra durante ese período, se encontraron secas como un hueso. Esa era la sabiduría común, no hay agua en la Luna, y así durante muchos años esa fue la suposición mantenida en la comunidad. No fue hasta finales de los 90 que un espectrómetro de neutrones a bordo de la misión lunar prospector de la NASA, encontró evidencia reveladora de átomos de hidrógeno ubicados en los polos de la Luna, lo que sugiere la presencia potencial de hielo de agua. Y no fue hasta octubre pasado que la misión Sofía detectó agua en la superficie iluminada de la Luna, en lugar de solo encontrarse en cráteres lunares profundos y oscuros. Este descubrimiento desafía nuestra comprensión de la superficie lunar, y plantea preguntas interesantes sobre los recursos relevantes para la exploración del espacio profundo. Basándose en esta nueva evidencia, se estima que debería haber suficiente hielo de agua disponible para lanzar un vehículo como el transportador espacial todos los días durante 2000 años. Así que hay mucha agua en la Luna. El truco es que tenemos que encontrarla, acceder a ella y extraerla, y luego usarlo económicamente. La revelación de que la Luna tiene un alijo de agua, que se puede utilizar tanto para saciar la sed de un astronauta como para alimentar sus cohetes, podría iniciar un acaparamiento de recursos, como no hemos visto desde los días de la fiebre del oro. Así que la próxima fiebre del oro es la del polo sur de la Luna, y es un ambiente duro. Esto se debe a que las mayores acumulaciones de agua se encuentran en regiones permanentemente sombreadas donde los rayos de calentamiento del sol no pueden llegar al hielo, y vaporizar de la superficie de la Luna. El problema es que la temperatura en estas regiones ronda los 40 grados Kelvin, que es más fría que el nitrógeno líquido. Eso es tan frío que incluso las plataformas mineras modernas construidas para los entornos más extremos de la Tierra tendrían dificultades para operar allí. Las piezas metálicas más duras, se vuelven casi como vidrio a semejantes temperaturas. También es un vacío duro en la Luna, por lo que vas a tener algunos problemas realmente extraños, como la soldadura en frío de metales. El polvo electrostático omnipresente, afilado y potencialmente dañino para el ADN, que se encuentra en la Luna también representa un peligro para los colonos. Con el que la NASA ha estado luchando desde que el astronauta del Apolo 17 cayó con el primer caso de fiebre de leno lunar. Este polvo no solo se aferra a los vehículos y trajes espaciales, sino que las minúsculas partículas se abren camino en la electrónica sensible, los filtros, las cremalleras y las juntas. La NASA ha desarrollado un recubrimiento desestático para contrarrestar la atracción eléctrica del polvo, pero su eficacia a escala está por verse. Los propios micrometeoritos, cuyos impactos con la superficie crean este peligroso polvo, también tendrán que ser tenidos en cuenta al diseñar estructuras lunares. Pero a diferencia de la era Apolo, que ayudó a marcar el comienzo de la Guerra Fría, esta vez el gobierno estadounidense no va solo. El programa Artemis está coordinando profundamente sus esfuerzos junto con una serie de socios internacionales y comerciales como Space X, que tiene la tarea de entregar piezas de la puerta lunar en órbita alrededor de la Luna en 2024. Esto permitirá hacerlo por un costo razonable con posiblemente un retorno de la inversión, pero no podemos hacerlo como la NASA. La NASA es una agencia gubernamental, el papel del gobierno es facilitar la industria, crear el marco, la infraestructura y todos los procesos, el marco legal, las comunicaciones, los sitios de lanzamiento, etc. Todo esto es necesario, y luego la industria privada puede entrar y hacer lo que sabe hacer, que es ganar algo de dinero y crear un sistema económicamente eficiente. Si bien asociarse con otras naciones en este esfuerzo es una gran manera de distribuir los costos iniciales, podría conducir a conflictos sobre qué nación miembro tendrá acceso y derechos a qué recursos. Actualmente, estos asuntos se rigen por el Tratado del Espacio Ultraterrestre de la ONU de 1967, sin embargo, su lenguaje no está del todo claro, dejando las reglas abiertas a diferentes lecturas. La interpretación de Estados Unidos es que no reclamaremos la Tierra ni reclamaremos soberanía, pero la industria comercial tiene derecho a usar los recursos. Es más, el Tratado del Espacio Ultraterrestre carece de mecanismos específicos de aplicación, y aún no ha sido ratificado por ninguna nación signataria, lo que hace que sus reglas se parecen más a sugerencias. Los acuerdos de Artemis son de manera similar directrices más que directivas, aunque si suficientes naciones lo firman y actúan dentro de su marco, continuó, con el tiempo se convierte en ley de facto. Marte plantea muchos de los mismos desafíos en la exploración, y la colonización final que la Luna, como la radiación mortal, los impactos de micrometeoritos y las partículas de polvo que se aferran. Por no mencionar el viaje de seis meses necesario solo para llegar, en comparación con tres días para llegar a la Luna, esa gran distancia también tensa nuestra capacidad de controlar remotamente naves y otros sistemas robóticos teleoperados que enviamos al planeta rojo, debido al retraso de comunicación de minutos. Los futuros exploradores y colonos, también tendrán que lidiar con los amplios rangos de temperatura que existen en cada destino. En la Luna, por ejemplo, el lado hacia el Sol puede ser tan caliente como 125 grados centígrados, mientras que el lado sombreado puede caer a menos 175 grados centígrados, causando un intenso estrés térmico en los objetos que se mueven entre ellos. La protección contra la radiación galáctica y solar, también tendrá que tener en cuenta en gran medida cualquier decisión sobre dónde establecerse en la superficie. Los valles sombreados y los lugares junto al acantilado ofrecen un mayor grado de protección natural, por lo que tendremos que considerar cuidadosamente la topografía local al elegir los sitios de asentamiento. Una posible solución al problema de la radiación sería instalar nuestros hábitats artificiales con una cáscara impresa en 3D hecha del propio suelo marciano. Mantener la salud física y mental de la tripulación en estas misiones de mayor duración será de suma importancia, y tendrá que llevarse a cabo sin ayuda de casa. Cuanto más lejos viajemos desde la Tierra, los modelos médicos que podamos necesitar y las presiones psicológicas sobre la tripulación serán diferentes. Cada miembro de la tripulación será llamado a servir en múltiples funciones más allá de sus especialidades individuales durante la misión. Sin embargo, si logramos superar estos desafíos, las recompensas serán sustanciales. Es muy difícil vivir en el espacio. La buena noticia es que hay muchos recursos en nuestro sistema solar y más allá, hay casi una cantidad infinita de recursos en comparación con lo que tenemos en la Tierra. Estos incluyen desde agua, gases atmosféricos volátiles, y metales raros, hasta los propios residuos de basura de las tripulaciones y la energía. Si tienes luz solar, entonces tienes acceso a la energía. La humanidad ya ha demostrado que es capaz de habitar algunas de las áreas más inhóspitas de la Tierra, como la estación Concordia en la Antártida. Con continua diligencia, investigación y cooperación internacional, las propias estrellas pronto podrían estar a nuestro alcance. Gracias por ver este video, y por apoyar al canal con tu suscripción, indícanos si te gustó, con un me gusta, cualquier comentario o sugerencia es bienvenida, hasta un próximo video.